A las cinco se cierra la barra del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa, ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un soñer Tazo y turno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres Mario vuelve a las cinco menos diez Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve a unos novios comiéndose a besos El pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Que es María con compañía Cruz de navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer A sangres que pillen de malva el amanecer Sobre Mario de bruces tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Y otra miente en el noticiero Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario costigo Mientras su esposa es testigo Desde el portal El pebre tú te navajas por una mujer Brillos mortales despuntan al alba A sangres que pillen de malva el amanecer Oh 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 Arde la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del frío Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que todo esto es propio por mí Ven a mi lado y comprueba Y te giro más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela El peligro aprendió En la escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí Mirar de la calle al sol de poniente Hay tribus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche estoy Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Conexó, deja que me cacerla Deja que me acerque a ti Con un saludo La escuela de calor La gente me señala, me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas y a mí me importa un dedo Temas me dan si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi triste instancia les insulta Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Tienes mis condiciones Reportaré mis posiciones Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Bajar No É Independ S Top En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendas salir Con el fuego del atardecer Arde la hierba Arde la hierba En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido Cruza el pueblo Y se ve Un jinete Que se marcha Con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra aquí Es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres negros Saben si lo son Pero no quieren creer Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos para allí La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La, 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 la Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado mi coche Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica No te retorcerás entre polvos pica 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 Mil calles llevan hacia ti Y no sé cuál he de seguir No tengo tiempo que perder Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el último O hacer que pierdas el último Poner tu nombre en la pared O amarte cada tarde en fe Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la tierra es esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación Con la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Sé que el camino es de seguir Puedo perderme en el alcohol Música Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Fingir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Y sé que tengo que decir Mis calles llevan hacia ti ¿Qué camino he de seguir? Esa chica enamorada Que me mira y no se aclara Es la chica de mi vida Es el sueño que buscaba Y sé que me recordara Y que nunca te olvidara Oh, oh, oh Entre tú y yo Un amante es para siempre Entre tú y yo Nuestro amor Es para siempre Todo en ella me fascina Su mirada me domina Cada vez que yo la veo Pienso cuando la deseo Y sé que me recordarán Y que nunca me olvidarán Oh, 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 oh Entre tú y yo Un amante es para siempre Entre tú y yo Nuestro amor Es para siempre Entre tú y yo Un amante es para siempre Entre tú y yo Entre tú y yo Nuestro amor Un amante es para siempre 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 Escucha bien Mi viejo amigo No sé si recordarás Aquellos tiempos ahora perdidos Por las calles de esta ciudad Leímos juntos Leímos juntos Libros prohibidos Creímos en nada Nos haría cambiar Vivimos siempre Vivimos siempre Esperándome a enseñar En el límite del bien En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal En el límite del bien En el límite del mal Te esperaré En el límite del bien y del mal Es duro estar tan abatido Cuando no sientes el dolor Es como clavar un cuchillo En lo más hondo del corazón Escucha bien Mi viejo amigo Nunca olvidé Nuestra amistad La vida es solo un juego Lo que hay que apostar Si quieres ganar En el límite del bien En el límite del mal En el límite del mal Te esperaré Te esperaré En el límite del bien y del mal En el límite del mal No es difícil encontrar No es difícil encontrar El paraíso en la oscuridad La fortuna viene en un barco Sin rumbo y sin capitán Y sin capitán Escucha bien Mi viejo amigo Si algún día no es difícil encontrar Si algún día nos volvemos a ver Si algún día nos volvemos a ver Solo espero que todo sea como ayer En el límite del bien y del mal En el límite del mal En el límite del mal ¡Gracias! 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 Podéis tener retiro, casa, campo y ateneo Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos Podéis tener corralas, organillos y chulapas Pero al llegar a coste, vaya, vaya Aquí va el playa Podéis sentir a gritos, que es la capital de Europa Podéis ganar la liga, podéis ganar la comba Afirmar inseguros, que es la capital de España Pero al llegar a coste, vaya, vaya Aquí va el playa Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Y no 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 Podéis tener hipódromos, carámecos, lutenses Y al lado la moncloa, donde sigue los de siempre Podéis tener el mando del imperio en vueltas manos Pero al llegar a coste, vaya, vaya Podéis tener la tele y los cuarenta principales Podéis tener las cortes y organismos oficiales El oso y el madroño Tiveles, torre España Pero al llegar a coste, vaya, vaya Aquí va el playa Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Escucha, alegrina Podéis tener movida Hace tiempo Movida promovida por el Ayuntamiento Podéis rogar a tierno o a barranco o a que haya Pero al llegar a coste, vaya, vaya Aquí va el playa Vaya, vaya 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 Aquí va el playa Vaya, vaya Aquí va el playa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos amará La gente se aproxima por la calle principal La gente se aproxima por la calle principal Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapondeando Y esbordido por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hombre en París Su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en un hombre en París Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que va a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en un hombre a venir Lobo en París He soñado con tus manos En tanto el cielo de gris Con cuidado muy despacio Yo mirando desde aquí En un jardín de lágrimas En un jardín de lágrimas Lágrimas por ti Hemos vivido en una isla Tanto tiempo juntos Flotando sobre el mar Yo te he visto jugando con las olas Y la arena de las olas Y la arena caricia Yo sabía que te quería Y te traje dentro de mí Y te traje dentro de mí Después de la última noche Yo te dejé marchar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Soy una mujer, mi corazón se está desgarrando por la ternura que se fue, la que lo mató. Mi pelo sopla el viento. Yo canto fuerte y lento, canto sobre tus noches, canto sobre el sabor de la sal en tu piel. Pero te dejé marchar y las olas no te traerán aquí. Pero yo te esperaré en la orilla, aunque tú no volverás jamás. Yo te dejé marchar, yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar, después de la última noche, yo te dejé marchar. ¡Gracias! Yo te dejé marchar, yo te dejé marchar. Después de la última noche, yo te dejé marchar. Déjame, no juegues más conmigo. Esta vez, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado, una vez estuve equivocado. Pero ahora todo eso pasó, no queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el niño seguiré. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré. No volveré, no volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. No volveré. No volveré, no volveré. No volveré para la vida. No volveré, no volveré. No volveré. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén Dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado el gel Porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrás contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo, he curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy, de hoy no pasa, y voy a pasármelo bien Voy a cogerme un pedo los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta, mañana oye si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no, esta noche no, esta noche Marco me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver, que encontramos en esta cendilla de teléfonos, nunca se sabe Marta, María del Mar, Ana, en él estará, no sé Pero voy a pasármelo bien Hoy me he levantado dando un saco mortal Me he quitado en mi cama sin usar las manos, dando boterezas, entregando al baño Le he dado buenos días a mis padres y hermanos, porque hoy, hoy no sé por qué Pero voy a pasármelo bien Pero voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Muy bien Muy bien Música Un día cualquiera no sabes que hora es Música Te acuestas a mi lado sin saber por qué Música Las calles mojadas te han visto crecer Música Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Música Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Música Jugando con las flores en mi jardín Música Demasiado tarde para comprender Música Chica, vete a tu casa, no podemos jugar Música La luz de la mañana entra en la habitación Música Música Tus cabellos dorados parecen el sol Música Canciones que consiguen que te pueda amar Música 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 Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer Música Demasiado tarde para comprender Música 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 Mi cabeza a las vueltas persiguiendote Música Música Cabeza-la vueltas persiguiendote Música Música Daba vueltas que se te unen. Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor. Aniquilar, pisar por encima del pie y el mal es natural, en ella es natural. El tiempo te relajas, envuelvas un adiós, egoís, egoís. Todo en tus caricias. Y cuentos chinos, yo seguiré siendo tu perro fiel. Más se oís, es rápida como la pólvora. Serpiente en el ver, siempre va bien. Donde quiera que va, la bomba de erosima está a punto de estallar. El libro no tocar. Sus pechos con malos y nitro clíterina. Eloís. Eloís. Dolor en tus caricias. Y cuentos chinos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Amar. 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 No sé por qué. No sé por qué. Me ocultas algo, papa. Tu doble riesgo. Correr Me lo perdí La fiebre y el placer ¿Qué puedo hacer? Se convirtió y subió un poco gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta tibia Me mortificas sin fiel Y ya no puedo más Te mira luz de gas Sus pechos con la voz Y mi tronclicerina El orís El orís Tantas noches como te deseé Dolor en tus cariños Tantas veces que no deciré Y cuentos llenos Yo fui atrapado en mi propia red Como una araña y te ultima Y a la polesta va 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 Si te ríe en mi casa, pa' ti haría un adiós Sabor de amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón Venus salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su fondo de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre si no estás mi amor Puedo deser Labios de presa, sabor de amor Por padre, la verdadera pasión Labios de presa, sabor de amor Por padre, la verdadera pasión Labios de presa, sabor de amor Por padre, la verdadera pasión Es el sabor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con frenesí Besarte es como comer Narazas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Esploma de amor Esploma de amar Piel de melocotón Portilla de parada Sabor de amor Labios de presa, sabor de amor Por padre, la verdadera pasión Labios de presa, sabor de amor Por padre, la verdadera pasión Labios de presa, sabor de amor Es el sabor La fruta de la pasión, labios de fresas, sabor de amor Esos ojos negros, esos ojos negros No los quiero ver llorar, tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír, dime que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros, los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga Hoy he visto despertar el sol y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida, y ya verás Los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida, que ya vendrán La lluvia los devolverán La lluvia los devolverán La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida y ya vendrá La lluvia los devolverá Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime lo que quiero oír Dime que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad Dime ahora que duerme la ciudad Dime ahora que duerme la ciudad Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que un lembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De esposar un calé Tendrás a tu hombre Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Que aquí en su fin mola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Un niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un fallo Y yo no me lo callo Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah Hijo de la luna Gitano al creerse deshonrado Se fue a su mujer Cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Le hace engaño fijo Y de muerte la hirió Luego se hizo al monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Me voy a arar la luna Para hacerle una cuna Pues el niño llora Vengo a arar la luna Para hacerle una cuna Dime, 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 Dime Las tres Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá Le llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien Y cuando piense quién ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Más dinero Contarás las noches largas como serpientes Dormirás debajo de la cama otra vez Y todo el mundo escucha lo que les vas a decir Para decirte que está mal, para decirte que no está bien Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Más dinero Más dinero Esta noche Voy a cogerte bien Nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta Nos esconderemos Miraremos piedras para no quedar bien Y cuando piense que no, ni cuando piense en quien ha sido Y cuando piense en quien ha sido, le diremos que no No han sido tus amigos, allí nadie quedó Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más Más dinero Fue en el verano y yo quería bailar Yo era un enano y tú tan alta Ni siquiera me hablaste, me diste un golpe de karate Y yo quedé tendido allí Todas tus amigas se reían de mí Me daban patadas y me escupían, sí, sí En un gran charco de sangre descansaba mi cabeza Y yo solo podía decir, ay, qué será de mí Después de mucho esfuerzo lo conseguí Pude levantarme y fíjate a ti Me diste quince patadas en el cuello y en la cara Y yo solo pude decir, ay, qué será de mí Y aunque no lo creas Yo sigo enamorado de ti Me encantan tus bifes, tus deltoides Y esos músculos en las tetas Que han hecho de ti Una mujer de bandera Ha pasado el tiempo y yo sigo loco por ti Voy a verte al gimnasio sin que tú me veas a mí Me escondo en el vestuario O si no en algún armario Y si tú me descubrieras Ay, qué será de mí Ay, qué será de mí Ay, 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 qué será de mí Ay, qué será de mí Ay, 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 vá En la posada del fracaso donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo Y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñada aquel chaval la dejó Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera veinte años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París Derrotada en el sillón Se marchita viendo Falcón Cris Mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardó el corazón ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Haz conmigo lo que quieras, nena Sabes que te perteneco, nena Cada poro de mi piel es tuyo Haz conmigo lo que quieras, nena Cedes ya tus tentaciones, reina Vamos a volvernos locos, nena Vamos a subir al cielo junto Haz conmigo lo que quieras, nena Cabalgando en la pasión Juego ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más, deseo más y más, sí Vamos, nena, hasta el final Deseo más y más, deseas más y más, sí Movimiento sensual Más y más, deseo más y más Ahora harás lo que yo diga, nena Sabes que me perteneces, nena Cada curva de tu piel es mía Ahora harás lo que yo diga, nena Cabalgando en la pasión Cabalgando en la pasión, juego ritual Cabalgando en la pasión, deseo más y más, deseo más y más, sí Vamos, nena, hasta el final Sensual 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 Cabalgando en la pasión, vamos, nena, hasta el final Sí, hasta el final En el juego del amor No hay condición No hay condición, no, no Cabalgando hasta el final Ya nos veremos dos Ya nos veremos dos Ya nos veremos dos, no Ya nos veremos dos, no En el juego del amor No hay rendición, no, 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 no No, 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 no Cabalgando en el amor No, 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 no Saliste en la arena del nightclub Y yo te recibí con mi kit el mejor Estabas sudadita Pues era una noche que hacía calor Te invité a una copita Y tú me endosaste el primer revolcón Tenías que herencia a la barra Y tuve que tomar tres puñazos de ron Para sacarte a los medios Con el beneplácito de la afición Que con oles me animaba Mientras me arrimaba tan brava mujer Y yo bolinga, bolinga, bolinga Haciendo frente a la situación Con torería y valor Y allí en la arena del nightclub Quitando sin ventaja y contento de ron Te ceñí la cintura Palpando tu faja con garbo y valor Entre oles ovaciones Y aclamaciones de satisfacción La culpa fue del cha-cha-cha Que tú me invitaste a bailar En tisciendo a mi capote Y yo me asomaba al balcón de tu esco Y la culpa fue del cha-cha-cha Sí, fue del cha-cha-cha Que me volvió un jaladura Por la más pura casualidad Y la culpa fue del cha-cha-cha-cha La culpa fue del cha-cha-cha Sí, fue del cha-cha-cha Que me volvió un jaladura Por la más pura casualidad Salimos por la puerta del nightclub Un club cogido de las manos Para celebrar El triunfo verdadero Del arte torero Y del cha-cha-cha Que nos unió para siempre Sentimentalmente por casualidad Por eso la culpa fue del cha-cha-cha Yo sé que la culpa fue del cha-cha-cha Por eso la culpa fue del cha-cha-cha Ya, 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 ya Llego Y de sus palabras ól? La culpa fue del cha-cha-cha La culpa fue del cha-cha-cha El reolud Tal aber existe Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia No dudaría, escarmentar de la experiencia No dudaría, escarmentar de la experiencia Pintura ver la alegría, escarmentar de la experiencia Que agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor Se me cae la casa encima y ya no aguanto el calor La vida ya no es vida en la ciudad Llegó la hora de cambiar, asfato por mar Cansado de vivir en una jauda como un animal Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar California ya no existe, el sueño acabó Pero yo sería un lugar donde brilla el sol Déjame llevarte este verano donde está la acción Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, abierto de sol Mediterráneo, noches de luz y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, el templo de verano al sol Si buscas sensaciones aquí hay algo realmente especial Si quieres un paraíso, esto es lo más parecido que vas a encontrar Si buscas algo que el dinero no pueda comprar No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón Bailaremos en Valencia, en Alicante, en Cantilla y Benidorm Medidorm Desde la escala hasta la playa San Juan Medidorm Medidorm Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, el templo de verano al sol Mediterráneo, lucha de calor 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 Mediterráneo, el templo de verano al sol 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 Me duele la cara de ser tan guapo 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 Mi sonrisa procede en mi careto de John Wayne Mi prominente ventón y me martillo a pilón Es perfecto mi tuve cortado en el corte inglés Parece como me mire y me excite mogollón Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Esa horrible sensación que me dobla la razón Es un extraño dolor de difícil comprensión El destino que me dio mi caramelo a cotón Mi felicidad rompió pues me duele mogollón No way on, no way on, no way on Guadubidubidu, guadubidu, guadubidu Me duele la cara De ser tan guapo yo no puedo soportar El olor del autobús, ese tubo axilar, ese cante a parrus El olor del cafetín, de mi amigo Valentín Al este con mi re, y me existe, me voy a... Agua yo, agua yo, agua yo Agua yo, agua yo, agua yo Agua yo, 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 agua yo, agua yo, agua yo El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo Lo disfrazan de amistad Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando atrás del suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y la saño labio a labio en el salón Ni siquiera me atrevería a toser Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras abre en ellas su pared ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Una opina que aquello no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está de más ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, mujer contra mujer? Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado con tonco de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar Yo digo... La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta Salta, salta Salta, salta Salta conmigo Salta, salta 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 Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, salta 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 Salta, salta Salta, salta 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 Salta